Música Bueno pues estamos aquí en un nuevo juego Nuevo vídeo Nuevo juego Android Y vamos a jugar a Cuatro imágenes, una palabra ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora lo vais a ver Esto, este juego es muy sencillo Tenemos cuatro imágenes aquí Como muestra Y... ¿Qué tienen en común Estas cuatro imágenes? Pues eso es lo que tenemos Que adivinar Y vamos a ver que estamos viendo por aquí Esto que coño es, hostia que difícil ¿no? Esto que es sushi ¿no? Esto es como comida Y esto que cojones es Esto parece como una especie de Película ¿Esto qué es? Papel Oh Joder macho La primera en los dientes ya ¿eh? ¿Qué es esto tío? Tiene cinco letras Nos podemos ayudar Aquí dice Mostrar una letra Remover letras Saltar nivel Tenemos aquí Tenemos aquí las cuatrocientas monedas Eh... Joder no jodas macho Que difícil Vamos a hacer que nos muestre una letra La L Aquí hay una L Joder Joder No me puedo quedar mucho tiempo pensando Eh... Podemos saltárnoslo ¿eh? Pero vamos Que no me gustaría gastarlo ahora El comodín Me cago en la hostia ¿Esto que es? Verlo puede ser Mal Vale No es verlo Si, si Pero aquí No, no, no La L está aquí Nada macho No se me ocurre nada Saltar nivel Saltar nivel Madre mía chaval Uff Eh que quiero saltar el nivel Saltar nivel Dice califica esta APP Y gana doscientas monedas Venga va Vamos a calificarla Ya está Calificada Calificada Joder Y me hace descargar un juego Cancelar Vale Seguimos Eh que cojones ha pasado Cago en todo Un segundo Vale ahora ya he recuperado el este Y he ganado monedas Lo que quiero saber es Saltar nivel Vale ya está Vale ya está Por fin me ha hecho caso A ver que tienen en común estas cuatro imágenes Vale esta es facilísimo Lo sabéis Yo ya lo sé Venga lo pongo ya eh Es frío Es frío Ahí lo tenéis Estará muy fácil Vamos a ver esta Eh Aquí salen imágenes de dos elefantes Una palmera Una palmera Con cocos Puede ser Árboles Tiene seis letras ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Eh ¿Qué? 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 Ah Vale Ah pues no No, 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 no No porque no No está ni la S ni la Q Claro Pues Hostia macho Me están poniendo unas palabras Es que no me están poniendo Las mismas que tenía en el móvil Eso es bueno además Porque tengo la aplicación en el móvil Y no me están poniendo las mismas Pero que Hostia Que difícil ¿no? Para ser los primeros niveles Corte Mal Es que no sé Se ve ahí No Broten Corten No Broten ¿Tampoco? Vale Eh Joder Chaval Pero Corre Tampoco El macho Pero Pero ¿Y qué tienen en común Estas cuatro imágenes? Que alguien me lo diga Bro No, no Si antes ya lo había escrito Me cago en la hostia tío A ver Vamos a ver Mostrar una letra Empieza por T Eh Si empieza por T Tampoco Me cago en agua en todo tío Eh ¿Trueno? Tampoco Madre mía Pero 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 entonces Vale Soy tan tonto Tan tonto Que Tengo que saltar el nivel tío Me cago en la hostia A ver Vamos a ver Que Que encontramos aquí Si la Si vosotros Algunos de vosotros sabéis De la 1 y la 3 Alguno Que se os haya ocurrido Me lo Ponedlo en comentario Vamos a ver Un periódico Una moto Una ventana abierta Vieja Y Dos cerdos Que 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 se ve aquí Está todo Sucio Vale Esta si que la he adivinado Vale Esa era fácil Bien Bien A ver Oh Estas imágenes Si yo no sé esto Es para Mira Y todas las veces que salen aquí Madre mía Sacrilegio Si yo no sé esto Vale Esto tiene que ser A ver Aquí se ven Dos pies Que se ve aquí Y este Que está tocando Algo Hostia 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 Ah Ritmo Vale 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 Es que me Me quedo congelado CSS Bueno Ya decir Que si Ya no me sé La palabra El juego Para mi Se ha acabado A ver Sale CSS Un ojo Un código De barras Y como una especie De combinación De un maletín Vale Lo tengo Es código Si porque en el ojo Salen como números También Fichas Libro Esto es madera Puede ser Esto que es Que coño Es esto Hostia Tío Madre mía ¿Qué puede ser? ¿Qué relación Puede tener Pichas de póker Con unos libros Con unos trozos De madera Y con esto Que no tengo Ni puñetera idea De lo que es A ver Vamos a pensar Vamos a pensar Un poco Antes de rendirnos Vale Tirman No Pues va a ser Que no Vale Publicidad 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 de Vodafone Joder Pues nada macho Me rindo Estoy yo muy espeso Tengo una idea De la relación Si lo sabéis Ponedlo en comentario También chavales Y nada Espero que os haya gustado El jueguecito Y lo dicho Como siempre Pondré En la descripción Del vídeo Cada juego Que suba De Android Para que lo descarguéis Y disfrutéis Tanto como disfruto Yo aquí Comiéndome el coco Madre mía Nada gente Nos vemos Un saludo Hasta la próxima Chau Chao No Chau De lamento